La verdad que tenemos un acercamiento institucional, la presentación, ellos hace poco están al frente de la CGT, así que bueno, vinieron a hacer las presentaciones protocolares, pero también avanzamos en una serie de temas que creemos que es conveniente que tratarlas en la legislatura, algunos proyectos de leyes que ellos nos van a acercar, y que tiene que ver también con la defensa de nuestros trabajadores. Estos son tiempos muy difíciles y bueno, tenemos que estar cerca de los trabajadores, trabajar juntos a ellos y legislar también para ellos. Sí, es fundamental, es fundamental con todos los poderes, por la época de crisis que estamos teniendo, por el trabajo no registrado que estamos teniendo en nuestra provincia, por la capacitación también y por la creación de empleos genuinos, sobre todo en el sector privado, y por la regularización de los trabajadores del Estado, así que hemos tenido una muy buena charla con la Presidenta, y que son los ejes fundamentales para poder formar una mesa de trabajo en conjunto, para poder regularizar todos estos temas que nos atañen acá en la provincia. Todos los actores que componemos la sociedad tenemos que confluir, y sobre todo en esta actualidad, en la coyuntura en la cual nos encontramos, tanto nacional como provincial, y es por eso que si bien ya tuvimos un acercamiento al Ejecutivo, quisimos avanzar en este caso con el Legislativo, y bueno, es decir que hoy la Presidenta de la Cámara nos recibió aquí en la Casa de la Democracia. Y es importante que se haya un diálogo fluido con las organizaciones sindicales, es importante que tengamos este contacto, y que por supuesto desde nuestro lugar, siempre las puertas abiertas para dialogar con todos los sectores. Nosotros permanentemente recibimos a distintos sectores, hoy le tocó la CGT, así que felices de este primer contacto, que va a ser seguramente el primero de muchos que vamos a tener a lo largo de este año legislativo, para trabajar en conjunto con muchas leyes que están en carteras y muchas otras iniciativas que ellos tienen la voluntad de trabajarlas con los legisladores.